Sin ti, mi gracia es imposible, sin ti que yo no puedo vivir Oye, sin ti, nuestro amor se ha perdido y mi vida ha conseguido Por tu culpa otro querer Sin ti, mi gracia es imposible, sin ti que yo no puedo vivir Oye, sin ti, nuestro amor se ha perdido y mi vida ha conseguido Por tu culpa otro querer Amada fuerte querida, ahora te pongo a perder mamá Si te vas, no puedo vivir Yo tuve aquellos amores que así era la realidad Pero te encuentras vencida y ahora te marcharás Si te vas, no puedo vivir Oye, oye lo que traigo mami, pero no quieres que te tuve Y te vas, no puedo vivir Yo tu uniría siempre cuando ya no podía bastar Pero ves como traigo, con mi grupo va a encargar Una vez, no quiero que te acerque Y luego, si tu tenecan, haz tuve Y luego, por tu culpa un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!